Esta cosa es más grande que yo. ¡Impresionante! ¡Más burbujas, por favor! ¡Esto es genial! ¡Mamá! ¡Esa es mi burbuja! ¡Mamá! ¿Dónde ha ido? ¡Ha vuelto! No pasa nada. Las vacaciones empiezan ahora. ¡Te quiero, mami! ¿Está realmente dormida? ¡Hora de jugar! ¡Qué frío! ¡No tan rápido, jovencita! ¡Ponte esto! ¡Mamá! ¡Una pertencia habría estado bien! ¿Qué es esto? ¡Esto no puede estar bien! ¡Ya lo tengo! ¡Ayuda! ¡Mis ojos! ¡Vale! Esto se está volviendo ridículo. ¡Vamos! ¡Casi lo tengo! ¡No! ¡Mamá, cuidado! ¡Oh, Luna! ¿Tengo que hacerlo todo? ¡El truco está en llenarlo de agua! ¡Luego se pone suave como la mantequilla! ¡Ya voy! ¿Ves? ¡Al fin y al cabo las madres saben más! ¡Perfecto! ¡Mamá, este sitio es genial! ¡Luna! ¡No! ¡Tus pies arenosos! ¡Por favor! Bueno, eso apenas duró un minuto. ¡Espera ahí! ¡Me he traído la sábana! Una vez colocadas todas las esquinas, sumerge aquí tus pies arenosos. Luego, disfruta de una bebida refrescante. ¡Sin arena es el camino a seguir! ¡Gracias, mamá! ¡Salud, cariño! ¡Creo que el mío está atascado! ¡Luna, no! ¡Está sobre mí! ¡Culpa mía! ¡Puedes repetirlo! ¡Mamá! ¡No vas a creer esto! ¡Arena de lava! ¡Tengo que pensar rápido! ¡Allí! ¡Mucho mejor! ¡Vamos! ¡Tranquila, tranquila! ¡Estúpidos zapatos de plástico! ¡Mamá! ¡Tonta chica! ¡Ponte esto! ¡Se adhieren directamente a la piel! ¡No más pies que queman para ti! ¡Gracias, mamá! ¡Por fin puedo relajarme! ¡Ah, sí! ¡Hola, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡También sirven para las manos! ¡Nos vemos! ¡Mis cosas! ¡No puedo dejarlo! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Todavía estoy aquí! ¿Ves? ¡Tengo que tener más cuidado! ¡No hay nada valioso que ver aquí! ¡Será mejor que me deshaga de mi dinero! ¡Y este lado también! ¡Qué buen escondite! ¡Y ahora todo mi cambio! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Sabía que estaba allá arriba! ¡Señora rara! ¡Mira todo lo que quieras, amigo! ¡Nunca encontrarás mis cosas! ¡Esto necesita algo! ¡Un sello, tal vez! ¡Voy por ti, agua! ¡Interesante! ¡Me sentí muy bien! ¡Hey! ¡Luna! ¡Lo estás arruinando! ¡Mamá! ¡Mira lo que hice! ¡Hiciste algo muy bien! ¡Es hora de jugar otro partido! ¡Sí! ¡Espera! ¿Dónde está mi traje de baño? ¡Hey! ¿Buscabas esto? ¿Qué está pasando allá afuera? ¡Luna! ¿Ese chico se cree gracioso? ¡Ayuda! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¿Te parece gracioso ahora? ¡Ja, ja! ¿Cómo hiciste eso? ¡Toma! ¡Mi traje de baño! ¡Cualquier cosa por mi dulce cariño! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mamá está durmiendo! ¿Dónde está el baño? ¡No puedo aguantar mucho más! ¡Oh, no! ¿Diez niñas? ¡No puedo caminar tanto! ¡Esta suele ser nuestra hielera! ¡Pero hoy es mi retrete! ¡Sí! ¡Es uno grande! ¡Vaya! ¡Así que tenía que ir! ¡Casi termino! ¡Genial! ¡Esto fue cerca! ¡Deberíamos ir a la playa más a menudo, mamá! ¡Ey! ¡Espera! ¡Primero limpia, después jugar! ¡Esta mina tiene que irse! ¡Hola! ¿Dónde está el agua? ¡Esto chico se está duchando otra vez! ¡Está bien! ¡Estoy lista, mamá! ¡Hagámoslo! ¿Crees que puedes acaparar toda el agua? ¡Turu tutu 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 tutu! ¿Qué? ¿Otra boquilla? ¡Por mí perfecto! ¡Aquí hay mucha más agua! ¡De nada! ¡Bien! ¡Lo siento! ¡De nada! ¡Lo tengo! ¡Aquí viene! ¡Sí! ¡Mamá está funcionando! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Deja algo para mí! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Tan refrescante! ¡Agua de manantial! ¡Es enorme! ¡Achú! ¡Luna! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Mi cono de helado está arruinado! ¡No pasa nada! ¡Tranquilízate! ¡Mira lo que tengo! ¡M.I.M., señor y señora! ¡No me importa! ¡Paciencia! ¡Vale! ¡Muy bien! ¿Quieres algo elegante? ¡Ya lo tienes! ¡Bonito y aplastado! ¿Ves? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Mamá, corta! ¡Vamos! ¡Mamá es más fuerte de lo que pensaba! ¡No te preocupes! ¡Mamá te tiene! ¿Ves esto? No te olvides de añadir leche y no te olvides de añadir un palo grande. ¡Y al congelador! ¡Hasta pronto! ¡Cuatro horas para ser exactos! ¿Ves? ¡Tu regalo te espera! ¡Una barra de helado casero en camino! ¿Soy la mejor madre o qué? ¡Oh, chica! ¡Espera! ¡Achú! ¡Aquí tienes tus cereales favoritos! ¡Y leche! ¡Mamá, no! ¿En serio? ¡Niños! ¡Lo sé! ¡Esto debería funcionar! ¡Pensé en ir directamente a la fuente! ¡Así ella lo apreciará de verdad! ¡Allá vamos! ¡Ya está! ¡Hora de ordeñar la vaca! ¡Gentil! ¡Tengo lo justo para el cuenco! ¿Lo ves? ¡Vaya! ¿Puedo intentarlo? ¡Sabe tan bien! ¡Más! ¡Más! ¡Muy fresco! ¡Esto está a la entrega! ¡Disfruta, cariño! ¡Hola, mamá! ¡Estoy en casa! ¡Hola! ¡Lona! ¡Tu mano! ¡Protector de dedos al rescate! ¡Allá vamos! ¡A prueba de golpes! ¡Unos dedos seguros son unos dedos felices! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Oye! ¿Qué le pasa a esta cosa? ¿Está rota? ¿Qué está haciendo aquí el guardo de dedos? ¡Hola! ¡Ten cuidado, mamá! ¡Un momento! ¡Ya voy! ¡Hace demasiado calor! ¡Si tan solo tuviera dinero para zapatos! ¡Aquí está su alfombra roca, señorita! ¡Por fin! ¿Qué le tomó tanto tiempo? ¡Pero quiero nadar! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Espera! ¡Dejé mis cosas allí! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Está muy frío! ¡Alfred, arréglalo! No se preocupe, señorita, tengo estos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se atreve? ¡Alfred, ayúdame! No se preocupe, señorita, yo voy a... ¡Ah, por fin un poco de frío! ¡Vaya! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Parece que el agua se calentó. ¡Eso es mejor! ¡Buen trabajo! ¡Espere! ¡Oh! 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 ¡Quiero decir de nada, señorita! ¡Oh, qué gran día! ¡Oh, espera! ¿Qué hay ahí? ¿Quién es ese viejo? ¿Y por qué está mirando mis cosas? ¡Oye! ¡Ey! ¡Oh! ¡Un ladrón! ¡Tengo que protegerme! No robarás mis cosas, sucio ladrón. Creo que escuché a alguien cerca. Mejor me voy a casa. Muy bien. Empaquemos todo esto aquí. Intentará robar mis cosas ahora. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Es más pesado de lo que pensaba! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Chris! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi héroe! ¿Estás bien? ¡Es él! ¿Con ella? ¡Ah! Bien. Ahora voy a hacer una damisela en Apurza. ¡Ayúdame! 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 ¡Por favor, me estoy ahogando! ¡Ahúdame! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Estoy bien, señorita! ¡Estoy aquí! ¡No necesitaba tu estúpida ayuda! ¡Quería la ayuda de Chris! ¡Oh! ¡Chris! ¡La estrella de rock! ¿Estoy en el cielo? ¡Despierta, niña! ¡Eres tú! ¡Piértete! ¡Hola, Cris! ¡Él me salió primero! ¡No, yo le gusto! ¡No! Mejor iré a la verdad. ¡Espera! ¿Dónde fue él? ¡Cris! ¡Es tu culpa! Muy bien. Mejor escondo mis cosas ahora. Muy bien. Y... ¡Sí! ¡Así! Ahora nadie me lo va a robar. ¡Tú! No te saldrás con la tuya si me robas a Cris. Probemos mi nuevo... increíble protector solar. Y ahora deja un pequeño masaje. Esto funcionará. ¡Oh, shit! ¡Auch! ¿Qué me pasó? ¡Oh, no! ¡Mírate! Debe ser ella. Alfred, dame mi increíble y caro protector solar. ¡Señorita! ¡Oh, no! Puedo sentir su increíble calidad, pero... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Por qué huele tan mal? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es una crema curativa. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo merecías! Veamos qué hay de nuevo. ¿Qué está de moda ahora? La estrella de rock superfamosa Chris desapareció hoy en la playa junto al mar. Los fans están preocupados por su cantante favorito. Simplemente no sabemos a dónde pudo haber ido. ¡Encuéntrenlo! ¡Encuéntrenlo! ¡Oh, Chris está desaparecido! Necesito usar el baño. ¡No! ¡Espera! ¡No hay papel higiénico! Esto servirá. Está bien. ¡Vamos! ¡Vaya, finalmente! Vamos a leer las noticias. ¡Chris no está! ¿Qué? ¡Tengo que encontrarlo! ¡Vamos! Espera. ¡Cierto! ¡Ahora vámonos! ¡Te salvaré, Chris! ¡Oh, no! ¿Cómo pudo pasar eso? ¡Chris! ¿Dónde estás? ¡Hola, chicos! Entonces, como saben, nuestra estrella de rock favorita, Chris, no está. Así que vamos a... ¡Alfred! ¡Arregla las luces ya! Lo siento, señorita. Tengo que hacer un plan. Muy bien, veamos. ¡Oh, ya sé! ¡Auch! ¡Espera! ¡Esto es perfecto! ¡Vamos, por favor! ¡Oh, por fin! Papitas clásicas. Hace mucho calor. Voy a nadar un rato. Por supuesto, mi señora. Tenga cuidado. ¡Chris! ¡Voy por ti! Tengo un sueño. ¡Esta fue una mala idea! ¡Voy a morir! ¡Oh! ¡Oh, espera! ¿Qué es este lugar? ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¿Hay alguien aquí? ¡Ayuda! ¿Ah? ¡Tonta playa! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto es! ¡Chris! ¡Es! ¡Está corriendo hacia mí! ¡Míralo! ¡Es muy guapo! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Chris! ¡Abraza, mi amor de mi vida! ¡Por fin estoy salvado! ¡Me voy a casa! ¡Espera, espera! ¡Tenemos que lanzar una bengala! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo, Chris? ¿Qué has hecho? ¡Grandioso! Eh, espera, ¿a dónde vas? ¡Chris, lo siento! ¡Lo siento! ¿Me estás escuchando? ¡Chris! ¡Chris! ¡Mira a tu alrededor! ¡Estamos en una isla desierta! ¡Vamos a morir aquí! ¿Morir? ¡Ah! ¡Claro! ¡He sobrevivido en situaciones peores! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eh, déjame pensar. ¡Oh! Enciende un fuego y yo traeré comida. ¿Fuego? ¿Qué? ¿Dónde está la comida? Espera. ¡Ah! ¿Esto es lo que creo que es? ¡Por fin algo de comida! ¡Tengo que encontrar a Chris! ¡Ah! ¿Y estos son... ¡Ah! ¿No venenosos? Definitivamente llevaré estos. ¡Chris va a ser tan feliz! ¡Oh! ¿Y cuál es ese árbol? ¡Ah! ¿Lo que sea? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Oh! 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 ¡Mi cabeza! ¡Oh! 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 ¡Los cocos! ¡Más comida! ¡Chris! ¡Chris! ¡Oh! ¡Regresaste! ¡Mira esto! ¡Encontré a él! ¡Espera un minuto! ¿No te dije que hicieras fuego? Eh, sí. Te ves tan hermosa hoy. Sí. ¿En serio? Tus ojos son como muy... Muy... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Hola! ¡Chris! ¿Eres tú? ¿Estás bien? ¡Estoy mejor ahora! ¿Quieres un poco de agua? Sí, por favor. ¡Ruby! ¡Trae agua aquí! Bien. Te traeré la mejor agua. ¡Sí! Aquí tienes. Oh, gracias. Gracias. Brindemos por el regreso seguro de la isla. Me alegro de que te estés divirtiendo. ¡Eso fue tan bueno! Sí, yo... ¡Ah, eso es hermoso para ti, niña! ¡Mira tus dientes! ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué has hecho? Sin preocupaciones, ya verás. Me vengaré, Ruby. Espero que te gusten las hormigas. Déjame servirte un trago, Chris. Ya veremos quién pasará vergüenza. ¿Naya? ¿Podrías traernos más agua de coco? Eso nunca va a pasar. Sí, lo que sea. ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Hola! ¿Maya? 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 ¡Maya! 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 Ambas se ven muy hermosas, ¿eh, chicas? ¿En serio? Sí. Oh, realmente me vendría bien un baño. ¿Dónde está el baño? ¿Está ahí? Está justo allá en el bosque. ¿Sí? ¿Ahí? No está demasiado lejos. No, está bien. ¡Ve, ve, ve! Bien, lo que sea. No puedo soportar más esto. ¡Oh! Cuide, mi señora. ¡Yo la salvaré! ¡Oh! 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 Pero realmente necesito ir al baño. ¡Oh! No hay nadie aquí, así que... ¡Oh, no! ¡Por favor, no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¡Sálga de ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Oh! ¡Vaya! ¡La encontré! ¡Pero de dónde vienes! ¡Desde allí! ¡Vengo de la ciudad! ¡Ah! Pensé que estábamos en una isla desierta. ¡No! ¡Vayamos a casa! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah! 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 ¿Dónde está Maya? Fue a buscar algo de fruta. ¿Frutas? Iré a ayudarla. Vamos, vamos. Tengo que terminar antes de que alguien se dé cuenta. ¡Lo sabía! ¡Maya está haciendo trampa! ¡Maya! ¡Perfecto! ¡Hasta la próxima! ¡Maya! Descubriré lo que escondes. Vamos a ver. ¡Ajá! ¿Qué diablos es este lugar? ¿Por qué es todo... ¿Qué? ¿Más fruta, señorita? Aquí tiene. ¿Cómo es eso posible? ¿Quién es usted? ¿Dónde estamos? ¿Tú eres amiga de Maya? Yo, nunca. ¿Entonces quién eres? Me dirás, ¿qué está pasando ahora mismo? No lo sé. Solo vine aquí a traer algo de fruta. Le diré a Chris. No sabía que tenías unos ojos tan bonitos. ¡Chris! ¡Aléjate de él! ¿Qué? Él estuvo mintiendo todo el tiempo. No estamos en una isla desierta. ¿Por qué le estás mintiendo? ¡No estoy mintiendo! ¡Tú estás mintiendo! ¡Te mostraré! ¡Vamos! ¡Espérenme! ¡Chris! ¡Chris, por favor, responde a mis preguntas! ¡Chris, ¿estás bien? ¡Chris, por favor, subí para la cámara! ¡Oh, está bien! ¡Fue muy duro! ¡Tuve que acabar con dos tigres! ¡Luchar contra tiburones! ¡Conseguir la comida! ¡Ya saben! ¡¿En serio?! ¡Y esas chicas me mantuvieron encerrado allí! ¡Última hora! ¡Dos chicas atraparon a Chris! ¡No nos la repetimos de nada! ¡En el próximo episodio! ¡Tantas lociones! ¡Esta! ¡Aquí tiene! ¡Esa fue una buena siesta! ¡Estoy quemado! ¡Mi protector solar! ¿Qué? ¿Está vacío? Este es mi almuerzo, pero bueno. Este yogur ayudará. ¡Mucho mejor! ¡Buen provecho! Ok, lo arreglaremos. ¡Esta agua está caliente! Pero sé algunos trucos. ¡Esta agua está caliente! ¡Lo siento! ¡Una vez más! ¡Esto es frío! ¡Es hora de meditar! ¡Sí! ¡Oye! Lo siento ¡Muy bien! Agente, tenemos un problema Copiado, trayendo el helado ahora mismo Helado, helado, helado Tres horas después ¡Oh, Dios mío! ¿Esa es mi voz? ¿Una botella? ¿Qué es eso? Te tengo ¿Dónde estoy? ¿En serio? ¿Esa es mi voz? Por suerte guardé mi celular en una bolsa de plástico ¿Qué? ¿No hay señal? ¡Tengo señal! ¡Oh, no! ¡Esa no fue una buena idea! ¡Oh, cielos! ¿Qué fue eso? ¿Eres tú? ¡Guardias! ¡Trayan una sella! ¿Dónde están todos? Es solo mi panza Tengo hambre Creo que son animales salvajes y nos comerán ¡Oh, cielos, cara! ¡Oh! ¿De dónde sacaste eso? Bien, subí al árbol más alto por ti ¿En serio? ¡Eres muy valiente! ¡Oh, sí! Así soy yo Hace mucho frío ¿Tal vez necesitas esto? ¿En serio? ¿Qué? Siempre los llevo conmigo ¡Ah, ya está mejor! Tengo que encontrar la manera de salir de aquí ¡Pobres delfines! ¡Hay tantas botellas! ¡Vaya! ¡Sí funcionó! ¡Es hora de salir de aquí! ¡Vamos! ¡No puedo seguir haciendo esto! ¡Se siente bien estar en casa! ¡Quiero helado! ¡Guardias! ¡Tréguenme otro! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Gracias! ¿Aquí? ¡Es un mapa! ¡Tal vez sea nuestra nueva aventura! ¡Ahora es mío! ¡Esto es mi hijo, Tom! ¡Buena suerte! ¡Oh, bien! ¡Comencemos, supongo! ¡Esto no es nada! ¡Y esto es dedos! ¡No da miedo! ¿En serio? ¡Demostrémosle dedos! ¿Qué estás? ¡Qué asqueroso! ¡Esto va a ser fácil! Ok, es hora de dibujar ahora ¡Veamos si esto te gusta! ¡Mi obra maestra! ¡Niñera! ¡Checa esto! ¡Dedos! ¡Dedos! ¡Détenlo un momento! ¡Vuélvemelo! ¡Déjame en paz! Tienes suerte de que tu mamá me pague muy bien Si no, no sería tan paciente ¡Cobramos esto también! ¡Por fin! ¡Hora de pintar! ¡Eso es correcto! ¡Veamos si esto te gusta! ¡Trata de arreglarlo! ¡Es muy fácil! ¡Estás sobreestimando tu genialidad! ¡Pero buen intento! ¡Ya verás! ¡Necesito limpiarlo! ¡Por fin puedo bañarme! ¡Código amarillo! ¡Lunes! ¡Abre la puerta! ¡Espera 10 minutos más! ¡Me voy a hacer pipí! ¡Ya está pasando! ¡Oh no! ¡Mi jugo! ¡Haré que te vayas! ¡Veamos qué tenemos por aquí! ¡Ah! Creo que tengo una idea ¡Muy bien! ¡Hora de destruir esta cosa! ¿Dónde está el agua? ¿Es en serio? ¡Buena suerte bañándote con esto! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Huele tan raro! ¿Qué es esto? ¡Probémoslo! ¡Es jugo! ¿Ya te vas por fin? ¡Rayos! ¡Patético! ¡La próxima vez usa lo bueno! ¡Por fin te vas! ¡No puedo soportarlo más! ¡Qué lindo patito! ¡Tú querías el baño demasiado, eh! ¡Veamos si esto te gusta ahora! ¡Tú estás loca! ¡Júralo! Así que mejor no te metas conmigo Necesitas contarme un cuento Yo me sé uno Había una vez Un pequeño niño Él amaba su juguete esponjoso Pero... Se quedó solo con él Con sus fibrosos dientes y... ¡Monstruo! ¡Qué tonto! No hay monstruos ¡No quiero más historias! A cada uno lo suyo, supongo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Sáquen mate! ¡Oye tú! ¡Ve a dormir! ¡Eres rara! Mañana a la misma hora ¿En serio? Cinco minutos más ¿Qué es eso? ¿Qué es ese horrible sonido? ¡Eres tú! Bájale, por favor ¿Qué? ¿Lo quieres más alto? ¡Ok! ¡Mira mis movimientos! Muy bien No me dejas otra opción ¿A dónde se...? ¡Bú! ¡Ah! ¡Toma esto! ¿Eso es todo lo que tienes? No estás ni cerca ¡Mi movimiento de Matrix! ¡Tiñera! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Mi música! ¡Muy mal! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Vaya drama queen! ¡Qué asco! ¡Fuera de mi camino! ¡Desayuno! ¡No! ¡No! ¡Es mi turno! ¿Qué es esto? ¡No lo sé bien! Necesitas comer bien ¡No lo quiero! ¡Ah! ¡Vaya tipo! Tengo algo para ti ¿Vas a rogarme por este atole? ¡Cuando lo veas! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Agreguemos algunos gusanos de gomita! ¡Genial! Ahora veamos su reacción ¿Por qué? ¿Por qué hay mugre? ¡Ah! ¡Casi lo olvido! ¿Qué? ¡Ah! ¡Para! ¡Esto es asqueroso! ¡Llévatelo! ¡Muy bien! ¡Prefiero mi atole! ¡Como quieras! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ella no se dará cuenta si lo escondo aquí! ¿Verdad? ¡Nuestro pequeño y sucio secreto! ¡Ja! ¡No le digas a nadie! ¡Listo! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Genial! ¡Aquí tienes un dulce! ¡Gracias! ¡Ach! ¡Mi dulce! ¡Amo los dulces demasiados! ¡Oh! ¡Tantos dientes que destruir! ¿Y una fiesta? ¿Eres tú? ¡Mis dientes! ¡Es tu culpa! Muchos problemas con este chico ¿Qué es esto? ¿Un hilo? ¿Qué vas a hacer? ¡No te resistes! ¡Esto es por tu bien! ¿Listo? ¿Qué? ¡Espera! ¿Cuál es tu plan? ¡Tres! ¡Necesito cortarlo! ¡Ya! ¡Dos! ¿Dedos? ¡Espera un momento! ¡Yo sé qué hacer! ¿Listo para tu paso de montaña rusa? ¡Uno! ¡Espera! ¡Mi diente! ¿En serio? ¡Dedos! ¡Haz tu trabajo! ¡Música para mis oídos! ¡Disfruta! ¡Ya verás! ¡Ja, ja! ¡Comencemos el experimento! ¡Ja, ja! ¡Lo comenzaremos contigo, amigo! ¡Dame la popo más brillosa de todas! ¡Genial! ¡Esto es exactamente lo que necesito! ¡Ja, genial! ¡Dame más destellos! ¡Ah! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Sé una que otra cosa sobre pociones! ¡Gracias! ¡Ahora vete de aquí! ¡Mezclemos todo! ¡El profesor Snape estaría muy orgulloso! ¡Pero no vale la pena si no brilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Testellos! ¡Cómo sea! ¡Debo tener cuidado con esto! ¡Oh! ¡Wow! ¡La última invención antilunes! ¡Prepárate! ¡Ja! ¡Veamos si esto te gusta! ¿Y ya está aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí viene tu pesadilla! ¡Vamos, nena! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Veamos! ¡Así debe sentirse cuando estamos embrujados! ¡Esto es como la habitación de mi amigo Enid! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es terrible! ¿Te gusta? ¡Tengo una solución! ¡Usaré esto! ¡Ah! ¡Esto está mucho mejor! ¡Pinta todo de negro! ¡No más brillo ni colores felices! ¡Está haciendo trampa! ¡Alto! ¡Te tengo! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Somos amigos! ¡Oye tú! ¡Tuve una extraña visión! ¡Eres rara! ¡Me voy al parque! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Sal de mi camino! ¡Sal de mi camino! ¿Seguro que sabes cómo manejar? ¡Tengo una licencia de conducir! ¡Ya veo! ¡Hola! ¡Buenos días amigos! ¿Todo bien? ¡Sí, oficial! ¡Tengan cuidado en el camino! ¡Hay un conductor peligroso aquí! ¡Ni que lo diga! ¡Giniparpa, François! ¡Croissant! ¡Gracias, oficial! ¡Buena suerte! ¡Tom! ¡Oye! ¡Vayamos al parque! ¡Toma eso! ¡Aún es lo mejor! ¡Tono! ¡Bien jugado, Tom! ¿Qué está pasando? ¡Por fin! ¡Me desharé de ti! ¿Estás lista? ¡Vamos, tonta flecha! ¡Ojo de águila encendido! ¡Eres como mi hermanito! ¿Soy un chiste para ti? ¡Nosotros siempre bromeamos así! ¡Cállate! ¡Y necesito el dinero para comprar los boletos para verlo! ¿Y? Tom, ¿tienes una hermana? ¿Hermana? ¡No! ¡Buen tiro, chico! ¿Estás bien? O sea, ¿tienes que ver a tu hermano? ¿Puedo ser tu hermana por algún tiempo? ¿Qué? No necesito una hermana. ¡Ok! ¡Siempre quise una hermana! ¡Vamos a divertirnos! ¡Por fin! ¡No necesito! ¡No necesito! ¡Oh! ¿Es una habitación secreta? ¡Vamos a limpiar! ¡Siempre quise tener una habitación secreta! ¿Eso es una araña? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahora todas mis ex-nanas estarán en un solo lugar. ¡Oh! ¡Siempre soñé con esto! ¿Te gusta? Sí, pero tengo que ir a ver a mi hermano. ¿Qué? ¡Ahora no! ¡Se supone que debes quedarte aquí conmigo para siempre! ¡Oh, bien, bien! ¡Ya cállate! ¿Quieres hacer una última broma? ¡Sí! ¿Dedos te ayudará? Él hará las bromas contigo de ahora en adelante. ¡Prométeme portarte mal! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Otra niñera! ¡Oh! ¡Dónde está esa mejilla! ¡Oh! ¡Qué lindura! ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Veo que te gusta la comida! ¡Tres lindas brócoli! ¡Fue la última cota! ¡Oye, Nana! ¡Sí, Tom! ¡Dame eso, vieja bruja! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Ahora, dedos! ¡Tom! ¿Dónde? ¡Mi cabeza! ¡Mis lentes! ¡Muy bien, Tommy! ¡Espera, Tommy! ¡Espero que aún me paguen, Tommy! ¡Te salvaré! ¡Aún lo tengo, chica! ¡Olvide! ¡Tom! ¡Estás bien, querido! ¿Qué está pasando, Nana? ¡Este chico es justo! ¡Oigan, chicas! ¡Tomen esto! ¡Corre! ¡No! ¡Y tú serás mía! ¡Esto salvará a la niñera! ¡Niñera, toma esto! ¡Oh, no! ¡Pronto me querrás! ¡No puedes atraparme, maligno! ¡Ja! ¡Me extrañabas! ¡No! ¡Vete! ¡Oh, genial! ¿Eres la nueva niñera? ¡No me gusta! ¡Oh, sí! ¡Espera un segundo! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Soy tu nueva niñera! ¡Genial! ¡Sé bueno! ¡Adiós! ¡Vele a contra él! ¡Vamos a limpiar este desastre! ¡Está bien, niñera! ¡Voy a limpiar esto! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¿Crees que esto puede detenerme? ¡Ya veremos, muchachito! ¡Au! 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 ¡Esto duele mucho! ¡Oh, mi pie! ¡Pobre de mí! ¡No habrá venganza, pequeño Bribón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy más lista que tú! ¡Voy por ti! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué? ¿Qué me has hecho? ¡Buena suerte! ¡Rueda! ¡Estás limpiando tu desastre! ¡Dilo otra vez! ¡Niñera mala! ¡Niñera mala! ¿Ves? ¡Se recogen todos los juguetes! ¿Qué? ¿En serio? ¡Oh! ¡Recibiste un mensaje! ¿Qué mensaje? ¿Qué? ¡Como sea! ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¡Malvadisco! ¡Niñera mala! ¡Oh! ¡Sé lo que hay que hacer! ¡Te daré el sabor del infierno! ¡Se va a llevar una sorpresa! ¡Ay, no! ¡Lo hice! ¡Yo! ¡Tengo que ir al baño! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Es más instructivo que una bomba tómica! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¿Es qué? ¡No hay papel! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Por qué? ¡L Abby! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¡Pequeño bromista tonto Tom! ¡Oh! ¡Tom! ¡Oops! ¡Respeta mi privacidad! ¡Dame eso! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Espera, chico! ¿Qué? ¡Tu pequeño brifón! Espera, huele a... Bastante suave, Thomas ¡Me encanta el chocolate! ¡Hey, chico! ¡No te muevas! ¡Hora de la venganza! ¡Mira mala! ¡Me comeré esto en la cama! ¡No tan rápido, chico! ¿Qué? ¡Primero lávate los dientes! ¡Están limpios! Bueno, vamos a comprobarlo ¿Ves? ¡No están sucios! ¡Mira otra vez! ¡Te lo voy a demostrar! ¡Déjame ayudarte! ¡No! ¡Aún rico! ¡Necesitamos refuerzos! ¡A trabajar, muchachos! ¿Qué has comido, Tom? ¿Están limpios? ¡Vaya! ¡Demasiado brillante! ¡Dulces sueños! ¡Buenas noches, Tom! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Diañera! ¡Tienes que leerme un cuento! ¡Está bien! ¡Allá vamos! Un día, Liam, un niño de 11 años se sube a una montaña rusa cósmica usando botas grandes ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Otra vez él! ¡Mejor ponte esto! ¡Te tengo! ¡Niñera! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Toma esto, loco! ¡Oops! ¡No deberías haber interrumpido la historia! ¿Cómo te atreves? ¡Vamos! ¡Oye, niñera! ¡Tengo que ganarle! ¡Necesito un arma! ¡Siente mi poder! ¡Wow! ¡Bonita arma! ¡Niñera, escucha! ¡Ay, chico! ¡Sigue jugando, Vale! ¡Muy bien! ¡No puedes vencerme! ¡Oh, sí! ¡Ahora afronta tu derrota, loco doctor! ¡Oye, tranquila! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡O tal vez no! ¡Te mentí! ¡Conozco a tu puta débil! ¡Niñera, es gracioso! ¡Ganamos, amigo! ¿Seguro? ¡Es hora de dormir! ¿Dormir? ¡Te arrepentirás! ¡Adiós! ¡Apuesto a que lo disfrutas! ¡Niñera, fue genial! ¡Buenas noches, cariño! ¡Oh, patada frontal! ¡Volveré, Luna! ¡Vuela seguro! ¡Vaya noche! ¿Qué? ¿Qué es ese sonido? ¿De verdad? ¿Plátano? ¡Nunca me acostumbraré a esto! ¡Ey, eres tú! ¡Hola, Luna! ¿Dónde estás? ¡Ahora trabajo de niñera! ¿Qué? ¿Una niñera? ¿Qué quieres decir? ¡Niñera, mira lo que tengo! ¡Estoy encubierta, idiota! ¿Por qué hablas con un plátano? ¡Me lo estoy comiendo! ¡Mira! ¡Sabroso! ¿La Luna? ¿Qué pasa? ¡Eres rara! ¡Me largo! ¡Jarvis! ¡Jarvis! ¡Hey, Jarvis! ¿Estás funcionando? ¿Me oyes? Niñera, ¿has visto mi...? ¿Qué? Oye, Jarvis, ¿puedes oírme? Niñera, ¿qué haces aquí? Ah, ah, yo... ¡Me estoy duchando! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Ay, jardín del niño! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ah! Pero... Pero... ¿Dónde está el agua? ¡Agua! ¡Eh! ¡Agua! ¿Agua? ¡Como quieres! ¡Agua en camino! ¡No! ¿Ves? ¡Me estoy duchando! ¡Ahora fuera de aquí! ¡Algo huele mal! ¡Bestia de... ¡Oh! ¡Oh, espera! ¿Jarvis eres tú? ¡Jarvis eres tú! ¡Despierta! Sí, Luna, estoy aquí. ¿Me copias, me copias, me copias? Dime si tienes noticias. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ach! ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¡Luna! ¡Ah! Lo siento. Tengo una alergia. ¡Ya vuelvo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué extraño! ¿Qué? ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¿Luna? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Puede hablar! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡La planta puede hablar! ¡Espera un segundo! ¡Oh! ¡Me estoy duchando! ¡Cómetelo! ¡Ah! ¡Mejor ponte esto! ¡Oh! ¡Ahora lo sé todo! ¡Ah! 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 ¡Ach! Un poco extraño. De acuerdo. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Con cuidado! ¡Ah! Voy por ti, Tom. ¡Ah! 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 Ahora deslízate a un lado. ¡Sí! ¡Camina suavemente! ¡Fue muy fácil! ¿Qué? ¡Ya casi! Sí. ¡Estás salvado! ¿Te encuentras bien? Sí, gracias. ¡Conozco tu secreto! ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Los láseres no son reales? ¡Por supuesto que no! Niñera tonta. Inteligente, Tom. Ahora tengo pruebas. ¿Qué pruebas? Tom, espera. Hay que guardar las pruebas en un lugar seguro. Tom, ¿a qué te refieres? Lo he grabado todo. ¡Ya sé quién eres! ¿Sabes quién soy? ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡Tú eres! ¡Una campeona olímpica! ¿Qué? Soy una espía. ¿Una espía? ¿Pero cómo puede ser una espía tan flexible? Es porque... ¿Qué? Ajá. También soy una campeona olímpica. Ah, como sea. Voy a publicar el video en YouTube. ¡El mundo lo verá! No puedes hacer eso. Déjame enseñarte algo. ¿O qué? Mira abajo. ¿Qué? ¡Wow! Dame la mano. ¿Qué es este lugar? ¡Tienes cosas increíbles! ¡Wow! ¡Disfruta! ¿Qué es eso? ¡Oh, genial! Mis ojos son grandes. Mis dientes también. ¿Qué es esto? ¡Hola, Tom! Te asusté un poco, ¿no? Esta habitación tiene los juguetes más chulos del mundo. ¿Qué es esto? No tiene gracia, pero... ¿Qué? ¡Tú colorido! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tal vez presionará... Tom, regrésalo. ¡Por favor! Está bien. Lo pondré aquí. Pero... Ahora que nadie me ve, lo pondré aquí. ¡Luzaré más tarde! Sí, sí, lo sé. Oh, escucha, Jarvis. ¿Niñera? Si me pasa algo y... ¿Niñera? Hola, Tom. Saluda, Jarvis. Espera. Muy bien, Luna. ¡Oh, niño! ¿Te gusta la aventura? ¡Hola! Por cierto, Jarvis, ¿tienes noticias del doctor maligno? ¿Ah? Sí, Luna. Lo coloqué en el océano Atlántico, así que todo está bien. Buenas noticias. Muchas gracias. ¡Wow! Tengo un regalo para ti. ¡Adiós, Jarvis! ¿Un regalo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Aquí está el regalo. ¡Ah! Ahora, esta es la bolsa infinita. ¿Qué hay ahí dentro? Lo verás en un segundo. Ya viene. ¡Es un monopatín! No es el presente. Esto es para ti. Oh, gracias. Eres la niñera más genial de la historia. Oh, cariño. Eres el más genial aquí. ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Es él! ¡Nana, ¿qué pasa? ¡Oh, no, 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 Tom! ¡Tienes que esconderte ahora! ¿Qué está haciendo? Hola, Luna. ¿Me extrañaste? Hola, doctor. Nunca. ¡No! ¡Tengo tu alma! ¡Eres mío! ¡Déjame ir! ¡No! ¡Ahora vienes conmigo! ¡Niñera! ¡Tengo que ayudarla! ¡Hey, tú! ¡Déjala en paz! ¿Tú quién eres? ¿Este mocoso es tuyo? ¡Sí! ¡Mi bolso! ¿Podría haber algo útil? ¿Qué está haciendo eso aquí? ¡Genial! ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Qué? ¡Dame eso! Estos son míos. ¡Justo lo que necesito! ¡Demasiado pequeño! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Enclará tu muerte, malvado! ¡Oh, Luna! ¡Déjame ir! ¡Bien hecho, chico! ¡Nos vemos! ¿Dónde estoy? ¡Hola, Tom! ¿Tú? ¡Primera vez, eh? ¡Como sea! ¡Luna! ¡Dame tus manos, Luna! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Luna! ¡Luna, te amo tanto! ¡Estemos juntos! ¡Para siempre! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vayos! ¡A mí ya estaba preparado! ¡Así que he creado esto! ¡Te enamorarás de mí! ¡Y serás mía! ¡Oh, no! ¡Ven a mí! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Eso es! ¡Yo solo tengo que alcanzarlo! ¡Atrápalo, Luna! ¡Toma eso, monstruo malvado! ¡Llégate esto contigo! ¡Hola, Tom! ¿Te encuentras bien? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Me van a dejar aquí? ¡Date prisa! ¿Qué? ¡Espera un segundo! ¡Oh, gracias! ¡Ya sabía que eras un buen pico ahí! ¡Aquí estás! ¡Lo necesito para más tarde! ¿Pero qué? ¡Más rápido, más rápido! ¡Está bien! ¡Tenemos que irnos a casa! ¿Un muro? ¿Pero qué pasa? ¿Quieres irte sin despedirte? ¿Quieres pelear? ¡Oye, Tom! ¡Detente! ¡Déjamelo a mí! ¡Arreglemos esto de una vez por todas! ¡El ataque arcoiris definitivo! ¿A dónde se ha ido? ¡Oh, Dios! ¡No tengo más artilugios! ¡Permíteme! ¡Es mi turno! ¡Hora de usar mi arma secreta! ¡Estás a punto de probar tu propia medicina! ¡Quierete a ti mismo! ¿Qué me está pasando? ¡Doctor Maligno, eres tan guapo! ¡No tú eres! ¡Esto es peligroso! ¡Conozco una salida! ¿Qué? ¡Genial, niñera! ¡Esto es genial! ¡Chicos! ¡Es tan hermoso! ¡Acompa! ¡Estamos en casa! ¡Niñera, fue tan genial! ¡Sí! ¡Gracias por salvarme! ¡De nada! ¡Somos un equipo! ¡Un equipo de espías! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te muevas! ¡Hey! ¡Soy yo! ¡Relájense! ¡Buen trabajo, chico! ¡Lo sé! ¿Sí, señor? ¡Sí! ¡Tenemos que movernos, Luna! ¡Tenemos una nueva fusión! ¡Pero Luna es mi niñera! ¡Ton! ¡Espera! ¡Dame un minuto! ¡Sí! ¡Cariño, tengo algo para ti! ¿En serio? ¡Toma! ¡Es tu nuevo amigo! ¡Gracias! ¡Mantén al señor Dino contigo para que sepa que estás bien! ¡De acuerdo! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós, niñera! ¡No, otra vez! ¡Sí! ¡Este es el lugar! ¡Mucho mejor! ¡Súper niñera! ¡Corre! ¡Estás justo a tiempo! ¡Perdón por el desorden, Tom! ¡Esta es tu nueva niñera! ¡Nueva niñera! ¡Buena suerte! ¡Nana, mira esto! ¡No bajo mi tutela! ¡Tengo mucha suerte de tener super velocidad! ¿Qué? ¡Mi pintura! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Qué? ¡De acuerdo! ¡Acabado! ¡Disfruta! ¡No vi venir esto! ¡Mucho mejor! ¡Necesito relajarme! ¡Blue, blue! ¡Explotémoslos todos! ¡Soy tan bueno en esto! ¡Debería ser terapeuta de belleza cuando sea grande! ¡Tan satisfactorio! ¡Quiero más! ¡Explosión de brillantina! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Wow! ¡Me veo brillante como Edward ahora! ¡Detengan el tiempo! ¡Funcionó! ¡Casi! Ahora puedo rescatarle. Hacer globos ultrarrápidos fue mi elección favorita en la Academia de Vampiros. ¡Ahora casi listo! ¡Solo tengo que cerrarlo! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a limpiarlo un poco! ¡Vamos! ¿Zendaya? ¡Ay, no, no, no! ¡Esto, estúpida niñera! ¡Sí! ¡Mi niñera es estúpida! ¡Ahora solo vete a dormir! ¡Niñera! ¡Tom, ¿estás bien? ¡Hay un monstruo ahí! ¡Vaya! ¿Cuántos años tienes? ¿Ves? ¡Es solo un árbol! ¡Gracias, niñera! ¡Sueño profundo! ¿Hay una fiesta aquí? ¿Qué te parece eso? ¡Huye o te atraparé! ¡Vete, Holland! ¡Oh, Zendaya! ¡No, no vuelvas a tocar! ¡Oh, bien! ¡Buenas noches, Tom! ¡Gracias por nada! ¡Nunca volveré a usar este disfraz! ¡Era mi último dinero! ¡Estúpida niñera! ¡Tiempo de bailar! ¡Oh, sí! ¡Twin, Tom! ¡No estoy preocupado por eso! ¡Tom! ¡Tom, ¿estás bien? ¡No estoy preocupado por eso! ¡No, no! ¡No estoy preocupado por eso en este momento! ¡Oh, conozco esta pista! ¡Es karma de Taylor Swift! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es este lío? ¿Rondoneando mi rellazo porque me ama? ¿Qué? ¿Quieres escucharlo también? ¡Oh, no! ¡Está muy ruidoso! ¡Mis oídos! ¡No puedo soportar más esto! ¡Para! ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡Lo que había que hacer! ¡Vaya! ¡Le diré a mamá! ¡Escúchame! ¡Mírame a los ojos! ¡Escucha a tu niñera! ¡Nunca tuve una radio! ¡Y ahora eres un gato! ¡Ahora estoy! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué sucedió? ¡Esta niñera me está volviendo loco! Espejito, espejito en la pared. Esto nunca funciona. ¿Niñera? ¡Vaya! ¿Tom? Quiero ir al parque. ¿Al parque? ¡Veamos el clima! ¡Tan soleado! ¡Clima perfecto! ¿No? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡El sol es peligroso! Tenemos que prepararnos. ¿Qué? ¡Usarás esto! ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Y ahora, tu sombrero? ¿Qué? ¡No! ¡Mi corra favorita! ¡Todos se reirán de mí! ¡No te preocupes! ¡Estaremos en el mismo equipo! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero ir más! ¿No te sientes seguro? ¿Qué? ¡Bueno atuendo! ¡Mi peor enemigo! ¡Vamos al columpio! ¿Dónde está mi cubierta? Pretenderé que estoy solo aquí. ¿Aquí? ¡Necesito que me empujen! ¡Niñera! ¡Niñera! ¡Estoy por aquí! Tal vez pueda usar esto. Solo un poco más. ¡Sí, sí, sí! ¡Bonito, eh! ¡Pruébalo ahora! ¡Hermoso! ¡Mi niñera no es normal! ¡Tengo que exponerla! ¡Tengo que exponerla! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ah! Ahora está limpio Tengo pruebas ¡Estás atrapada! ¿Qué? ¿Dónde está ella? ¿Cómo es esto posible? ¡Esto no tiene ningún sentido! ¿Quién es ella? ¡Ni siquiera puedo alcanzarlo! ¡Por eso necesito una niñera! ¡Muy bien, Rachel! ¿Qué estás escondiendo? ¡Eres súper rápida! ¡También puedes detener el tiempo! ¡Piensa, piensa, piensa! ¿Qué otra cosa? ¡Ella puede hipnotizar! ¡Y además es súper fuerte! ¡Tantos poderes! ¡Es tan fría! ¡Tiene una piel invisible! ¡Y levita! ¡Nada tiene sentido! ¡Puedo escanear todo! ¡Sí! ¡Vamos, Detective Tom! ¡Lo tienes! ¡Terminé con esto! ¿Por qué caminas así? ¡Vamos a encontrar quién eres! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Estúpida computadora! ¡Toma esto! ¿Alerta de vampiro? ¡Oh, no! ¡Estoy en peligro! ¡Tenemos que ocultar esto! ¡Ajo! ¡Hagámoslo! ¡Hora de pagar! ¡Y ahora esperamos! ¡Me escondo! ¡Interesante! ¿Ahora qué? ¡Oye, niñera! ¿Qué? ¿Jugo de tomate? ¡Sé que te gusta! ¡Sé lo que eres! ¿En serio? ¡Eres súper rápida! ¡Tu piel se siente como el hielo! ¿De qué estás hablando? ¡Huele! ¡Lo sabía! ¡Confiesa, vampiro! ¡Está bien, está bien! ¡Ayúdame! ¡Ahora habla! ¡Sí! ¡Soy un vampiro! ¿Qué quieres en mi casa? ¡Realmente necesito el dinero! ¡Para ir con mi familia! ¿Qué familia? ¡Por supuesto que tengo una familia! ¿Ves? ¡Esta es mi madre! ¿De verdad? ¡La extraño mucho! ¿No extrañas a tu madre? ¿Qué? ¡No! ¿Mami? ¡Ah, de acuerdo! ¡Sí! ¡Por favor! ¡No le digas a tu mamá! ¡De acuerdo! ¡No lo haré! ¡Sí! ¡Sí me enseñas superpoderes! ¡De acuerdo! ¡No! ¡No! The cool guy you heard, I want you to belong Only to me, I show what I can be ¡Qué picazón! ¿Necesito una ducha? ¡Dame eso! ¿Ah? ¿Eso es una mordedura de vampiro? ¡Sí! ¡Ya lo siento! ¡Ah! Solo necesitas una crema anti-motitos ¿O qué? ¡Ah! Está bien Solo un poco aquí ¡Ah! ¡Me pagaron! ¡Guau! ¡Voy a ver a mi familia otra vez! ¿Ah? ¿Qué haré sin ti? ¿Qué? ¡Eres más fuerte que nunca! Tengo un regalo para ti ¡Wow! ¡Ah! ¡Pero está vacío! Eso es porque todo está aquí arriba Tengo que irme Te extrañaré, Rachel Todos me dejan ¿Tom? ¿Dónde estás? Oh, Tom, ¿estás bien? ¿Sí? ¡No! Rachel fue la mejor niñera del mundo ¡Ella se fue! Oh, nene Te quiero, mami Sí Es trabajo, lo siento, bebé ¿Otra vez? Oh, vaya, ahí tengo a alguien para ti ¡Zaddy! ¡Ah! ¿Quién es este hermoso bebé? ¿Quién eres tú? Soy tu nueva niñera ¡Oh, haré un regalo para ti! ¿Nueva niñera? ¡Vamos a hacerte una broma! ¡Da vueltas y vueltas! ¡Esto es por hacerme comer verduras! ¡Gracias! ¿Quién sigue? Soy tu nueva niñera ¿Ah, sí? ¡Ya veremos! ¡No eres un perro! ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Dos niñeras! ¡Eso es mejor que uno! ¡Hombre, de todos modos, tengo hambre! ¿Qué? ¡Buen provecho! ¡Te gusta lo que ves! ¡No! ¡Es una mano! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo algo mejor para ti! ¿Te gustan los dulces, verdad? ¡Hagámoslos aún más sabrosos! ¡Que comience la liofilización! ¡Solo mira estas cosas! ¡Agrón! ¡Son muy sabrosos! ¡Oh, no lo creo! ¡Dame esta cosa! ¡Me gusta! ¡No! ¡Alto! ¡Los caramelos! ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué es esto en mi cara? ¡Demasiado color para mi gusto! ¡El negro confina con todo, ¿cree? ¡Mucho mejor! ¡Espera! ¿Cómo? ¡Quiero hacer pis! ¡Esto va a ser grande! ¡Está pasando! ¡Niñeras! ¡Tom! ¡Fui el primero en ayudar! ¡Niñeras! ¡Lo que definitivamente trabajará a mi favor! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí, yo! ¡Me largo de aquí! ¡No! ¡Tengo que ayudarle! ¡No te preocupes, Tom! ¡Ya voy! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Te gusta el olor? ¡Oh! ¡No! ¡No te preocupes, tonto! ¡Todo picado para ti! ¡Que aprovechen! ¡Esto es impresionante! ¡Qué genial! ¿Quieres divertirte de verdad? ¡Vida marina, nene! ¡No! ¡Odio el pescado! ¿Era realmente necesario? ¡Ni siquiera son reales! ¡Es solo papel! ¡Que duermas bien, Tom! ¡Hasta mañana! ¡Buenas noches! ¡Está durmiendo! ¡Por supuesto! ¡Lo comprobaré! ¡Está realmente dormido! ¡Oh! ¡Creo que no! ¡Wow! ¡Es un vampiro! ¡Me encanta la labi... ¡Ah! ¿Es esa en la mano? ¡Oh! ¡Hay algo allí! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Veo algo! ¡Te lo voy a decir, Tom! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Te tengo! ¿En it? ¡Ay, qué otro lío! ¡Muéstrate! ¡Eh! ¡Mertina! ¡Entró aquí! ¡No te preocupes! ¡Alvídala! ¡Tenere! ¡Gato asustadizo! ¡Vale! ¿Y fue entonces cuando la princesa mató al dragón? ¡Y fue! ¡Oye, Anir! ¡Te dejaré adivinar qué hora es! ¿Lo ven? ¡Oh, no! ¿Es luna llena? ¡Está ocurriendo! ¡No puedo parar! ¡Todo el mundo fuera de mi camino! ¡No sabes de lo que soy capaz! ¡En it! ¿Qué está pasando? ¡Adiós! ¡No puedo parar! ¡Espera! ¡Se está deteniendo! ¿Estás bien, Anir? ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Eres débil! ¡Arruinaste mi plan! Espera. ¿Está durmiendo? Bueno, al menos está fuera. ¡Pero quiero deciros! ¡No! ¡Debería empezar una banda! ¿Pero qué? ¡Tom! ¡Es mi hora de brillar! ¡Ven aquí, pequeña chilla sangrienta! ¿Qué estás haciendo? ¡Solo sácalo! ¡No te creo! ¿Qué estás haciendo? ¡Una jeringuilla es claramente el camino a seguir! ¡Dile adiós a esa cosa! ¿Qué? ¡Gracias! ¿Lo ven? ¡Auch! ¡Duele! Sé cómo curarlo más rápido. ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Y una cosa más! ¡Ahora los puntos se pegarán! ¿Lo ven? ¡Todo mejor! ¡Eso fue una locura! ¡Wow! ¡Mira lo que tengo! ¡Puntos! ¡Echa un vistazo a todos mis juguetes! ¡Puedes aplastar! ¡Perdón! ¡Limpia tu habitación! ¡Lo que sea! ¡Oh! 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 De lo contrario, tu juguete se irá al cielo! ¡Le encantará el espacio! ¡Oh! 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 ¡Será mejor que limpie esto! ¡Ya está! ¡Se mueve más rápido! ¡Oh! ¿No te gusta esto? ¡Le pondré fin! ¡Ya está! ¡Hecho! ¡Como quieras! ¡Devuélveme mi osito! ¿Se encuentra bien? ¡La llama se ha apagado! ¡Oh! ¡Pensé que te había perdido para siempre! ¡Vamos al cine! ¿Dónde está Tom? ¿Tom? ¡Acaba de irse! ¡Oh! ¿A dónde vamos? ¡Tengo miedo! ¡Oh no! ¡Tom! ¡Necesito tu ayuda, Dedo! ¡Allá estamos! ¡Oh! ¡Buena suerte! ¡Oh! ¡Te tengo, Tom! ¡Ayuda! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Tan rápido! ¿Qué? ¡Señor oso! ¡No! ¡Cine! ¡Tres, por favor! ¡Cuál! Creo que es hora de divertirse. Las bromas de películas son las mejores. ¡Vamos! ¡Esto va a ser divertidísimo! ¿Qué tengo en la boca? ¡Tan dulce! ¡Eli! ¡Cómo te atreves! ¡No fuiste tú! ¡Ya eres muy lista! ¡Bueno, ya lo veremos! ¡Esta película es realmente buena! ¡No puedo creerlo! ¡Mi pelo! ¡Saco las garras! ¡Y no va a ser bonito! ¡Enid, no! ¡Esa cosa se está acercando terriblemente! ¡Buen intento! ¡Ustedes dos! ¿Te parece gracioso? ¡Arruinando el cine! Tenemos un problema. Vengan conmigo. ¡Ah! ¡Perdedoras! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Esto es ilegal! ¡Hola, bella durmiente! ¿Te apetece hacerte la manicura? ¡A qué chica no le gusta el rosa! ¡No te preocupes! ¡No sientes nada! ¿Y así de fácil? ¡Precioso! ¡Y una sombra de ojos rosa a juego! ¡Sigue soñando! ¡Te va a encantar tu nuevo look! ¡Está impresionante! ¡Espera! ¡Estas no son mis manos! ¡Oh, no! ¡Enid! ¡Vas a pagar por esto! ¿Qué le pasa a esta cosa? ¡Un poco de jugo de tomate, quizás! ¡Trabaja! ¡Ok! ¡Tinalmente! ¡Agradable es tanto! ¡Qué raro así! ¿Qué? ¡Qué es esto! ¡Ah! ¿Qué? ¡Eres tú! ¡Que empiece el espectáculo! ¡No puedo creer que me hayas hecho esto! ¡Me encanta este color en ti! ¡Ayuda! ¡Liñeras! ¡Ayuda! ¿Dónde está? ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Es un cubo de basura! ¡Ayúdenme! ¿Está dentro? ¡Ayuda! ¡Muévete! ¡Ya voy, Tom! ¡Dónde está! ¡Ayuda! ¿Qué le está pasando ahí? ¡Ayuda! ¡Toda esta basura! ¡Ayúdenme! ¡Ya he perdido suficiente! ¡Esto será más rápido! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Tenme ahí! ¡Vamos! ¡Necesito ayuda! ¡Cosa! ¡Muéstrame a Tom! ¡Deberías ver mi mano izquierda! ¡Enséñame a Tom! ¡Niñera! ¡Ayúdame! ¡Niñera! ¡Sigue mi voz! ¡Tom! ¡No está aquí! ¿Qué es eso? ¡Tenemos que trabajar juntas! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Por fin estoy solo! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué está pasando allá afuera? ¡Por favor! ¡Ayuda! ¿Está Inés en problemas? ¡Mercina la tiene! ¡Soy inocente! ¡Yo no hice nada! ¡Deja de llorar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Espera! ¡No le dispares! ¡Fue yo! ¡Estaba en la radio! ¡Sí! ¡Oh! ¡De verdad! ¡No! ¡Tom! ¿Estás bien? ¡Estoy muerto! ¿Qué ha pasado? ¡Parece que nuestro pequeño plan funcionó! ¡Oh! ¡Tom! ¡Esto no es justo! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Tom! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Son las mejores niñeras! ¡Lo sabemos! ¡Espera! ¡Todo está volviendo a mí! ¡Mi gelatina Frankenstein está lista! ¡Vamos a probarla! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Me encantan los ojos! ¡Oh! ¡Mi dulce bebé! ¡Conoce a tu nuevo bebé! ¡Hola! ¡Hola, niñero! ¿Quieres unos dulces? ¡Oh! ¡Mi angelito! ¡Adiós! ¡Cuídate, mi bebé! ¡Oh! ¡Eso fue un poco extraño! ¡Ahí está la lista! ¡Veamos! ¡No morder! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí allí! ¡Quiero morder! ¡Oh! ¡Así que eso es lo que significaba! ¡No me dejes otra opción! ¡Me vas a dejar morderte! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Dije que me dejarás morderte! ¡Ah! ¡Sí, mi amor! ¡Dije que me dejarás morderte! ¡Y ahora a dormir! ¡Asombroso! ¡Ahora quítate esto! ¡Pero no alcanzo! ¡Oh! ¡Usaré esto! ¡Qué pisado! ¡Listo! ¡Soy un genio! ¡Oh! ¡No quiero manchar mi ropa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Olvidé mi maleta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hola, mamá! ¡Hola, señora! ¡Ay! ¡De acuerdo! ¡Sin morder, eh! ¡Tengo hambre! ¡Ay! ¡De acuerdo! ¡Vamos a prepararte algo grande! ¡No me hambre! ¡Dame comida! ¿Qué tal un poco de brócoli? ¡Ah! 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 ¡Mi roca! ¿No te gusta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Te gusta la comida roja, verdad? ¡No hay problema! Añadiré unas gotas de colorante al brócoli para que luzca rojo. ¡Te va a encantar! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Aquí tienes! ¡Ah! 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 ¡Brócoli! ¡Qué halcón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Espera! ¿Eso es una calavera? ¡Tengo una idea! A nuestra cliente le gusta un sabor gótico en su comida. Así que verteré la sopa de brócoli aquí. Y le agregaré unos fideos. Parecen sesos, ¿no creen? No es lo que más me gusta, pero ¿cuán malo puede ser, verdad? Aquí está su pedido. ¡Guau! ¡Luce delicioso! ¡Mmm! ¡Más sesos! ¡No escondiste nada aquí, ¿verdad? ¡Pruébalo! ¡Foto para mami! ¡Whisky! ¡Sonríe! ¡Ah! ¡Ay! ¡Usaré el filtro de Barbie! ¡No te muevas! ¡Así está listo! ¡Lucirás muy bonita! ¡A tu mamá le encantará! Muy bien, ¿y qué sigue? Beber algo saludable. Muy fácil. ¿Ya está? ¡Oye! ¡Aquí está tu bebida! ¡Sí! ¡Aquí tiene! ¡Ah! ¡No la quiero! ¡Ah! ¡Me perezo! ¡Ay! ¿Qué te parece esto? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Guau! ¡Lo tomo directamente de la fuente! ¡Solo ingredientes frescos para ti! ¡Qué rico! ¡Te va a encantar! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Ah! ¡Listo! ¡No tan rápido! ¡Primero hay que ponerlo en un vaso! ¡Buena idea! ¡Lo sé! ¿Verdad? ¡No te preocupes! ¡Tengo mucho más! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Más dinero! ¡Más! ¡No más! ¡No más! ¡Estoy agotado! ¡Está bien! ¡Tengo jugo! ¿Es decir que te gusta el jugo? ¡Ah! ¡Lucha! ¡Eso suena intenso! ¡Ah! ¡No puede usar dispositivos! ¡Basta por hoy! ¡Va encantando! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedes hacerlo! ¡Puedes dibujar aquí tus frustraciones! ¡Ya verás lo que dibujo! ¡Qué fastidio! ¡Déjame ver tu car! ¡Haré el peor retrato de ti! ¡Espera a ver mi obra maestra! ¿Todo bien, Ginger? ¡Mira! ¡Ah! ¡Somos nosotros! ¡Me encanta! ¡También dibujé esto! ¡Y este! ¿No es genial? ¡Ah! ¡Ay! ¡Me largo de aquí! ¡Genial! ¡No puedo dejar que uses el celular! ¡Mínguez! ¡Ay, bueno! ¿En qué puedo hacer? Debería haber una respuesta en la enciclopedia vampírica. ¡Oh! ¡Esto puede funcionar! Así que el ajo detiene a los vampiros, ¿ah? ¡Sé lo que hay que hacer! ¿Qué es ese olor? ¡Sí, ¿ves ajo? ¡Dame el teléfono o te daré el ajo! ¡Bueno! ¡Déjame pa! ¡Lo tengo! ¡Tengo hambre! ¡Pediré una pizza! ¡Esta parece rica! ¡Y ahora ha esperado! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Pizza! ¡Hola! ¡Aquí tiene su pizza! ¡Guau! ¡Hola! ¿Quieres compartir esta pizza? ¡Me encantaría! ¡Genial! ¡Cómetelo por solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pedad! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡No eres tan tonto! ¡Te engañé! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy harto de esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Jugaré por mi cuenta! ¡Oye! ¡Lo estuve pensando y... ¡Puedes morderme! ¡Ah! ¡Sí! ¡Alto! ¡Una cosa más! ¡No te olvides de la sal! ¡Sí! ¡Tendré un mejor sabor! ¡Sí! ¡Más! ¡Ya es suficiente! ¡Y vamos! ¡Pero no se dan cuenta de la diferencia! ¡Esa no sabe bien! ¿Me has engañado? ¡Qué gracioso eres! ¡Esa estuvo bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Choca esos hijos! ¿Amigos? ¡Amigos! ¡Oh! ¿Nos sacamos una foto? ¡Di whisky! ¿Está realmente dormida? ¡Hora de jugar! ¡Qué frío! ¡Wow! ¡No tan rápido, jovencita! ¡Ponte esto! ¡Mamá! ¡Una pertencia habría estado bien! ¿Qué es esto? ¡Esto no puede estar bien! ¡Ya lo tengo! ¡Ayuda! ¡Mis ojos! ¡Vale! ¡Esto se está volviendo ridículo! ¡Vamos! ¡Casi lo tengo! ¡No! ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Oh, Luna! ¡Tengo que hacerlo todo! ¡El truco está en llenarlo de agua! ¡Luego se pone suave como la mantequilla! ¡Ya voy! ¿Ves? ¡Al fin y al cabo las madres saben más! ¡Perfecto! ¡Mamá! ¡Este sitio es genial! ¿Luna? ¡No! ¡Tus pies arenosos! ¡Por favor! Bueno, eso apenas duró un minuto. ¡Espera ahí! ¡Me he traído la sábana! Una vez colocadas todas las esquinas, sumerge aquí tus pies arenosos. Luego, disfruta de una bebida refrescante. Sin arena es el camino a seguir. ¡Gracias, mamá! ¡Salud, cariño! ¡Creo que el mío está atascado! ¡Luna, no! ¡Está sobre mí! ¡Culpa mía! ¡Puedes repetirlo! ¡Mamá! ¡No vas a creer esto! ¡Arena de lava! ¡Tengo que pensar rápido! ¡Allí! ¡Mucho mejor! ¡Vamos! ¡Tranquila, tranquila! ¡Estúpidos zapatos de plástico! ¡Mamá! ¡Tonta chica! ¡Ponte esto! ¡Se adhieren directamente a la piel! ¡No más pies que queman para ti! ¡Gracias, mamá! ¡Por fin puedo relajarme! ¡Ah, sí! ¡Hola, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡También sirven para las manos! ¡Nos vemos! ¡Mis cosas! ¡No puedo dejarlo! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Todavía estoy aquí, ¿ves? ¡Tengo que tener más cuidado! ¡No hay nada valioso que ver aquí! ¡Será mejor que me deshaga de mi dinero! ¡Uf! ¡Y este lado también! ¡Qué buen escondite! ¡Y ahora todo mi cambio! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Sabía que estaba allá arriba! ¡Señora rara! ¡Mira todo lo que quieras, amigo! ¡Nunca encontrarás mis cosas! ¡Esto necesita algo! ¡Un sello, tal vez! ¡Voy por ti, agua! ¡Interesante! ¡Me sentí muy bien! ¡Hey! ¡Luna! ¡Lo estás arruinando! ¡Mamá! ¡Mira lo que hice! ¡Hiciste algo muy bien! ¡Es hora de jugar otro partido! ¡Sí! ¡Espera! ¿Dónde está mi traje de baño? ¡Hey! ¿Buscabas esto? ¿Qué está pasando allá afuera? ¡Luna! ¿Ese chico se cree gracioso? ¡Ayuda! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¿Te parece gracioso ahora? ¿Cómo hiciste eso? ¡Toma! ¡Mi traje de baño! ¡Cualquier cosa por mi dulce cariño! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mamá está durmiendo! ¿Dónde está el baño? ¡No puedo aguantar mucho más! ¡Oh no! ¿Diez millas? ¡No puedo caminar tanto! Esta suele ser nuestra hielera. Pero hoy es mi retrete. ¡Sí! ¡Es uno grande! ¡Vaya! ¡Sí que tenía que ir! ¡Casi termino! ¡Genial! ¡Estuvo cerca! ¡Deberíamos ir a la playa más a menudo, mamá! ¡Hey! ¡Espera! ¡Primero limpia, después jugar! ¡Esta tina tiene que irse! ¡Hola! ¿Dónde está el agua? ¡Este chico se está duchando otra vez! ¡Está bien! ¡Estoy lista, mamá! ¡Hagámoslo! ¿Crees que puedes acaparar toda el agua? ¿Qué? ¿Otra boquilla? Por mí, perfecto. ¡Aquí hay mucha más agua! ¡De nada! ¡Bien! ¡Lo siento! ¿Lo tengo? ¡Aquí viene! ¡Sí! ¡Mamá está funcionando! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Deja algo para mí! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Tan refrescante! ¡Agua de manantial! ¡Es enorme! ¡Achú! ¡Luna! ¿Por qué? ¡Mi cano de helado está arruinando! ¡No pasa nada! ¡Tranquilízate! ¡Mira lo que tengo! ¡M.I.M., señor y señora! ¡No me importa! ¡Ah, ciencio! ¡Vale! ¡Muy bien! ¿Quieres algo elegante? ¡Ya lo tienes! ¡Bonito y aplastado! ¿Ves? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Mamá, corta! ¡Vamos! ¡Mamá es más fuerte de lo que pensaba! ¡No te preocupes! ¡Mamá te tiene! ¿Ves esto? ¡No te olvides de añadir leche! ¡Y no te olvides de añadir un palo grande! ¡Y al congelador! ¡Hasta pronto! ¡Cuatro horas para ser exactos! ¿Ves? ¡Tu regalo te espera! ¡Una barra de helado casero en camino! ¿Soy la mejor madre o qué? ¡Oh, chica! ¡Espera! ¡Achú! ¡Aquí tienes tus cereales favoritos! ¡Y leche! ¡Mamá, no! ¿En serio? ¡Niños! ¡Lo sé! ¡Esto debería funcionar! Pensé en ir directamente a la fuente. Así, ella lo apreciará de verdad. ¡Allá vamos! ¡Ya está! ¡Hora de ordeñar la vaca! ¡Gentil! ¡Tengo lo justo para el cuenco! ¿Lo ves? ¡Vaya! ¿Puedo intentarlo? ¡Sabe tan bien! ¡Más! ¡Más! ¡Muy fresco! ¡Todo está a la entrega! ¡Disfruta, cariño! ¡Hola, mamá! ¡Estoy en casa! ¡Hola! ¡Lona! ¡Tu mano! ¡Protector de dedos al rescate! ¡Allá vamos! ¡A prueba de golpes! ¡Unos dedos seguros son unos dedos felices! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Oye! ¿Qué le pasa a esta cosa? ¿Está rota? ¿Qué está haciendo aquí el guardo dedos? ¡Hola! ¡Ten cuidado, mamá! ¡Un momento! ¡Ya voy! ¡Oh! Creo que acabo de ver a Nemo. ¡Misión cumplida! ¿Qué? ¡Oye, hermanito! ¡No te olvides de mí! ¡Acompáñame! ¡Guau! ¡Eres mi Aquaman y yo tu mira! ¡Pero más bonita! ¡Quiero hacer una fiesta en la piscina! ¡Yo también! ¡Pero cada uno de su lado! ¡Ok! ¡Veamos cuál es más divertida! ¡Qué pregunta más boba! ¡Es obvio que la mía será mejor! ¡No aguantaría la respiración por tu fiesta! ¡Después de esta fiesta, podré dar lecciones de buceo! ¡Sí! ¡Te mostraré lo que tengo preparado! ¡Tan solo mira lo que diseñaré! ¡Necesitaré dos bridas para cables! ¡Es como enhebrar una aguja, pero un poco más fácil! ¡Pasamos las bridas alrededor de los flotadores! ¡No tienen escapatoria! ¡Ya casi termino! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Se parece a un arcoiris! ¡Wiii! ¡Guau! ¿Qué? ¡Hola, hermanito! ¿No hay espacio suficiente para los dos, Jack? ¡Muy gracioso, hermana! ¡Haré algo mucho mejor! ¡Oh, bien! ¡Parezco Santa Claus con esta bolsa llena de sorpresas! ¡Esto les quitará el aliento! ¡Editor, por favor, adelanta esta parte! ¡Me siento un poco mareado! ¡Ja! ¡Solo falta el último toque! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y le agregamos cinta! ¡No queremos que nada se escape! ¡Ah! ¡La vida es buena! ¿Te gusta mi yate, amateur? ¿Ah? ¡Lamento pinchar tu globo de ilusiones, pero he visto mejores! ¿Sí? ¿Dónde? ¿En tus sueños? ¡Mis sueños son más salvajes! ¡Anoche soñé que era un unicornio y tú eras un burro! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Ya sé cómo protegerlos! ¡Solo necesito una máscara de buceo y unas gemas de colores! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Como sea! Bien, pongamos el pegamento. ¡Asombrosa decoración! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Cuánto brillo! ¡Me encanta! ¡Llegó la hora de la aventura! ¡Nadie me encontrará aquí! ¿Qué? Oye, hermanita, un poco de ejercicio submarino. ¡Hola! Este sujeto cree que es el rey de la Atlántida. ¡Un coco rosa! ¿Quieren dar un truco de magia? ¡Guau! Pasamos al próximo paso de mi brillante plan. ¿Los ataré juntos? ¡Guau! ¡Quedó perfecto! ¿Se dan cuenta de la gravedad de la situación? ¡Haré algo muchísimo mejor! Bien, ya le pegué el ancla. ¡Seré la reina del mundo marino! ¡Miren cuán elegante y asombroso me quedó! ¡Mantengan la calma y huelan las algas! ¡Oh, tengo sed! ¡Oh, justo lo que quería! ¡Súper refrescante! ¡Oh, me estoy ahogando! ¡Oh, eso fue un desastre! ¿Qué es eso? ¡Oh, miren lo que hizo! ¡Se cree tan inteligente! Será genial, pero yo lo soy aún más. ¡Ah, necesito algo asombroso! Pues, ¿qué tenemos por aquí? ¡Sí! ¡Esto será perfecto! ¡Uf! ¡Ah, sumérgete! ¡Eres tan testarudo! ¡Quizás si baje! ¡Uf! ¡No! ¡Ah! ¡No es justo! ¿Qué le ocurre a este globo? ¿Qué haces? ¡Me diste una idea! Encontré una forma ingeniosa de inflar este globo. Pero que no se les infle el ego también. ¡Bien! ¡Juguemos el básquet! ¡Sescurrí! ¡Tienes una rival! ¡Wii! ¡Qué divertido! ¡Aplaudan, chicos! ¡Miren cómo rebota! ¡Oh! ¡Yo también quiero hacerlo! ¡Cuidado abajo! ¡Aquí voy! ¡Guau! ¡Parece un acuario! ¡Pero un acuario de globos, no uno donde atrapan a los peces! ¡Ja, ja! ¡Quedó bueno, ¿no? ¡Mejor no respondan! ¡Ja, ja, ja! ¡El sol no parece estar tan fuerte hoy! ¿Qué dices? ¿Estás seguro? ¡Ah! ¿Qué estás diciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta el sol es más brillante que tú! ¡Hasta el sol es más brillante! ¡Me las pagarás, hermanita! ¡Ja! ¿Te importa si te robo un pedacito? ¡Espero que no! Ahora le hacemos unos acujeros, como los de mi corazón. ¡Sí! ¡Justo aquí! Y lo hacemos del otro lado. Se imaginarán lo que estoy haciendo. Ahora pasemos los lentes. ¡Hm! ¡Perfecto! ¡Veamos cómo quedó! ¡Ahora mi rostro está a salvo! ¡Oye, Timmy! ¡Ah! ¡Timmy! ¡Ese era mi tapete favorito! ¡Uy! ¡Ah! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! Haré un flotador para mis papitas. No hay nada peor que las papas húmedas, ¿cierto? ¡Sí! ¡Genial! ¿Puedo? ¡No! ¡Este es mi lado! ¡Me iré a jugar con mis amigos! Pero primero, debo inflarlos. ¡Genial! ¡Guau! ¡Te haré una carita! ¡Y que comience la fiesta! ¡Genial! ¡Uf! ¡El sol está muy fuerte hoy! ¡Me vendría bien un poco de sombra! ¡Guau! ¡Es un milagro! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¿Me invitas? Está de mi lado, perdón. Haré unos TikToks. Hola, chicos. Miren mi piscina privada. Es solo para mí. Se me ocurre algo mejor. Ya verás, hermanita, ya verás. Necesitaré a estos muchachos. Y un poco de cinta. Mucha cinta. Paso la cinta alrededor. Y los lleno de agua. ¡Hasta arriba! Creo que me falta algo. Pues a veces lo que buscas está justo enfrente de ti. ¡Suave! A este tobogán le falta agua. ¡Esto es tan divertido! ¡Aquí vamos! ¡Timmy! ¡Oh, mi cabello! ¡De nuevo! ¡Oh! ¡Oh, esto me servirá! ¡Bingo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Timmy! ¿Siempre arruinas mi TikTok? ¡Ah! Lo siento, Emily. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Le faltaba agua! ¿Es un avión? ¡Lleva 30 minutos en el aire! ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué! ¡Asombroso! ¡Ja, ja! ¡Listo para la aventura! ¡Bola de cañón! ¡Ah! ¡Veamos! ¡No lo puedo inflar! ¡Se me ocurrió una buena idea! ¡Corto la botella justo por la mitad! ¡Con cuidado! ¡Las cosas se pondrán más calientes! ¡Lo aseguramos con un poco de cinta! ¡No queremos que se salga! ¡Miren cómo hago magia! ¡Voilá! ¡Ah! ¡Soy una genio! ¡Sígueme! ¡Le haré una broma! ¡Dale! ¡Oye, Timmy! ¿Puedes ayudarme? ¡Sustenlo fuerte mientras salto a la piscina! ¿Aquí? ¡Oh! ¡Timmy! ¿Estás bien? ¡Pareces incómodo! ¡Pues estoy atascado! ¿Cómo haré para salir? ¡Aguarda! ¡Te salvaré! ¡Aguarda! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Soy el todopoderoso Thor! ¡Lo eres! ¡Y mis pies se parecen a Ragnarok! ¡Hace demasiado calor! ¡Debo hacer algo! ¡Se imaginan lo que haré! ¡Como siempre necesitaré pegamento! ¡No sean tímidos! ¡Pongan mucho! ¡Hacemos una linda trenza! ¡Sí! ¡Esto me sujetará los pies! ¡Cómo lo coloco! ¡Sí! ¡Así queda perfecto! ¡Parezco una modelo de pies! ¡Puedes comprármela si quieres! ¡Sí! ¡Asombrosa! ¡Espero tengo algo incluso mejor! ¡Ja ja! ¡Mira cómo aplasto tu ego! ¡Así no me seguirás molestando! ¡Ja ja ja! ¿Te vistan? ¡Parecen hechas por un niño! ¡Ah! ¿Qué? ¿Echas por un niño? ¡Ya verás, hermanita, que soy todo un hombre! ¡No me canso de jugar con estos globos! ¡Son geniales! ¡Como si no hubiera gravedad! ¿Ah? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Ja ja ja! ¡Emily! ¡Oh! ¡Veo algo flotando! ¡Ah! ¡Dame esto! ¡Emily! Creo que esto es tuyo y ahora es mío ¡Me lo probaré! ¡Ja ja ja! ¡Ya! ¿Qué haré? ¡Ah! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Ja ja! ¡Haré el famoso intercambio! La parte debajo del bikini irá arriba ¡Perdón, Bob Esponja! ¡Sí! ¡Quedó increíble! ¡Mmm! ¡Probemos el estilo de Harley Quinn con un poco de rosa! ¡Sí! ¡Fue todo un éxito! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Ya sé cuál es el secreto de Victoria! ¡Pongamos un poco de música y hagamos una fiesta! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieres un refresco? ¡Sí! ¡Dame un poco! ¡Niños! ¡Saben que tienen prohibido hacer fiestas! ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Niños! ¡Están castigados! ¡Oh! ¡Parece tan cómodo! ¡Ja ja ja! ¡Mire, señor dinosaurio! ¡Ja ja ja! ¡Genial! ¡Sí! ¡Ay, eres fresco! ¡Ah! 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 ¡La arena está demasiado caliente! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡La arena no me quemará! ¡Pero no tengo zapatos! ¿Ah? ¡Sí! Tengo que mantenerme hidratada. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Es como una aspiradora! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! Reduce, reutiliza y recicla. ¡Ja ja ja! Protegiendo el medio ambiente y mis pies. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Lista! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Na na na! ¡La moda es mi profesión! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Voy a estar tan bronceada! ¡Ah! 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 ¡Está construyendo un castillo de arena! ¡Oh! ¡Grace! ¡Ah! 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 ¡Tengo una idea! ¡Ah! 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 ¡Entra aquí! ¡Soy un genio! ¡Tastillo de arena! ¡Ah! ¡Sigue acabando! ¡Grania! ¡Señor alpeja! ¡Suficiente! ¡Mi lado! ¡Tu lado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tu lado! ¡Muy bien, princesa! ¡Quédate en tu castillo! ¡Soy una princesa! ¡Soy una princesa, así que hago lo que quiero con mi castillo! ¡Grace! ¿Quieres jugar? ¡Jugaré contigo! ¡Mi cariño! ¡Se avecina una gran tormenta! ¡Ella no está lista para esto! ¡Oh, señor dinosaurio! ¡Vamos a alimentarte ahora! ¡Oh! ¡No! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Hermana! ¡Gray! ¡Gray! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Buen intento! ¡Su público nuevo video! ¡Necesito un baño! ¿A dónde puedo ir? ¡Lista! ¡Ay, tengo hambre! ¡Grace! ¡Es asqueroso! ¡Oh! ¡Salud! ¡Qué rica! ¡No!